Los ojos del mundo están puestos en Londres y precisamente ahí se encuentra Carla Martínez y está en compañía de Atsiri Cárdenas. Chicas, cuéntenos, ¿cómo se está viviendo estos últimos días ya antes de la boda? Ay, Sacha, pues estamos encantadas, ¿verdad mi querida Atsiri? Viviendo una experiencia única. Definitivamente, todas esas medidas de seguridad que nos decían desde que llegamos, hemos visto algunas, otras no han sido tan rígidas, pero lo que también la prensa está desbocada, Carla. O sea, todos los días las noticias en los periódicos, una noticia diferente. Sí, mira, precisamente yo les quiero comentar de esta noticia que a mí me parece súper interesante. Habla de que Kate, mucha gente pensaba que quisiera, en algún momento a lo mejor hubiera querido parecerse a la princesa Diana, pero en este periódico comentan que Kate quiere parecerse más a la reina que a la princesa Diana. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, resulta que el príncipe William le ha pedido a Kate que después de casarse, pues ellos se vayan a un pueblo más pequeñito, se aíslen un poquito de la sociedad por un periodo de dos años en el que él pretende que Kate aprenda todo lo que tiene que ver con el protocolo y se prepare para el gran reto que va a tener que enfrentar. Él comenta que su abuela, la reina Isabel, lo hizo precisamente cuando se casó con el príncipe Felipe. Ellos se aislaron por dos años y dice que fueron los momentos más felices de su vida. Por eso es que él quiere que tanto él como su esposa tengan su momento para ellos, que puedan disfrutar de sus primeros años de matrimonio y que asimilen el gran reto que están por enfrentar. Y sí, otra de las noticias, Carla, es que no saben, además de qué vestido va a usar Kate este viernes, es dónde está la realeza. Entonces, muchos periódicos están diciendo que, bueno, están yendo a la abadía, pero bueno, uno en específico también hoy en primera plana habla de que, por ejemplo, las princesas, las hijas de Andrés y de la ex duquesa de George, estuvieron ayer en la misa de Pascua en el castillo de Windsor y ahí se han tomado muchísimas fotos y dicen que podría ser el preámbulo de lo que veremos el viernes. Eso sin duda va a estar buenísimo y esto apenas comienza, señores. Por supuesto, nosotros le tenemos todos los detalles y como bien comentabas, Aziri, tuviste la oportunidad de experimentar realmente lo que es la seguridad en un evento como este, ¿no? Sí, definitivamente, Carla, en estos momentos es la ciudad más vigilada del mundo, pero curiosamente no se ve por ningún lado y vaya experiencia que tuvimos. Es la cobertura noticiosa del momento. Desde todos los rincones del mundo han llegado periodistas para transmitir la boda de William y Kate, pero también las restricciones para la prensa han sido las grandes protagonistas. No de todos lados se puede grabar ni tampoco se pueden captar en video lo que cada reportero quiera, como le sucedió a Melissa Downs, periodista australiana, quien junto con su equipo de grabación fue invitada a salir del área de la abadía de Westminster. Nadie con cámara profesional puede grabar ahí, salvo desde luego los turistas y visitantes. Se tienen que obtener miles de pases para grabar en cualquier lado, y luego cuando grababa en el Palacio de Buckingham, como no traía este permiso, no me dejaron grabar. Dice Melissa, quien como todos, su compañero camarógrafo debió conformarse grabando estas bellas escenas desde la acera de enfrente y justo ahí, donde el viernes los novios se darán el sí, ya hay varios estudios provisionales de televisión de diversas partes del mundo que comenzaron a construirse desde hace varias semanas. En tanto, otros colegas como John Lexus, fotógrafo londinense, su misión será seguir a los novios rumbo al banquete, evadiendo a los miles de espectadores que seguramente no se querrán mover de su lugar un solo centímetro. También justo frente a la abadía, pero un poco más arriba, está nuestro estudio de Univisión, desde donde toda esta semana estaremos transmitiendo en vivo. Desde hace varias semanas arribó el equipo técnico y de producción, cargado de cables, cajas, televisores, computadoras y mucho equipo más, pero sobre todo, mucho conocimiento para entregarle la mejor de las coberturas. Pero si les mandaron todo bien desesglosado. Bueno, señores, como ven, pues aquí está repleto de prensa. Te voy a comentar que a mí me pareció bien extraño, que es la primera vez que yo llego a un viaje y llego con mis maletas al hotel y feliz, y de repente veo que toda la gente que está en el Hotel At City son miembros de la prensa a nivel mundial. O sea, el hotel está repleto. Sí, estamos compartiendo básicamente espacio con espacio, por ejemplo, frente a la abadía, a nosotros también nos pidieron que nos saliéramos sobre todo del área del atrio. Pudimos entrar, tuvimos la suerte de entrar a la abadía sin cámara, tuvimos un recorrido muy hermoso, pero no pueden entrar cámaras. ¿Quieres ir al Palacio de Buckingham? No puedes grabar, debes de tener un permiso especial. Entonces, es como lo blanco y lo negro de esta cobertura, pero invariablemente es una delicia estar transmitiendo todo lo que va a suceder. Y entiendes el por qué, bueno, porque es una institución lo que es la realeza británica, ¿no? De verdad que sin duda alguna ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros queremos recordarle que usted va a tener ese primer asiento desde su casa para presenciar este gran evento a nivel mundial con la cobertura de Univisión La Boda Real. Esto será a partir de las 3 de la mañana, el día viernes 29 de abril. Quédese con nosotros en esta cobertura súper especial. Voy a tener el placer de estar con Rodner Figueroa, con Raúl de Molina, bueno, contigo, con Camilo. Tenemos un equipo de verdad maravilloso que va a estar a cargo de esta gran cobertura y de transmitirles a ustedes esa emoción que nosotros sentimos. Claro, y que no se vayan porque tenemos que comentar qué fue lo que nos pasó, algo que no se pueden perder. Me reuní con la reina de Inglaterra, señores, pero más adelante se los cuento. Pasamos con ustedes. Ándale, yo quiero ver esas imágenes con la reina, ¿eh? Y yo también, ¿no? Todos conectados a través del amor esta semana y de esa boda real, por supuesto, por Univisión el viernes. Bueno, estoy esperando ese día, Poncho. Claro que sí. Y Carlita Martínez que va a estar allá. Andan también intensos.